Buenas, yo soy el abogado Kirk Hermani y quiero hablarles hoy sobre el ajuste cubano. Como ustedes saben, los cubanos en Estados Unidos que llegan aquí, legal o ilegal, tienen la oportunidad de ajustar su estatus con el ajuste cubano. Esta categoría tiene bastantes opciones, incluyendo personas que nacieron en otros países, pero tienen padres cubanos, o personas que nacieron en Cuba y tienen otra ciudadanía, pero tienen pruebas de que son cubanos. La ley es bastante flexible y el ajuste cubano puede ayudarlo a usted y a su familia a cambiar su estatus en Estados Unidos. Usualmente tiene que esperar un año y un día para poder aplicar para el estatus, pero en Richterim hay ciertos beneficios que si usted contacta a un abogado, usted podrá saber sobre ellos. Para más información, llámame al 305-421-9902. O al website, www.legalizationlawyer.com.